Plan B es plan B Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tu me bailas en el tubo Yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda todita Tu eres la mujer que a mi me excita Tu estas mas buena que una modelere vita Súbete en el lambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Estoy robando por tu culo Ella no se pone los panties Pa' coger frae con el culo Demasiado locatrona No le para Nana nena Cuando se me ponen cuatro La pongo fina Y ya está toda la vaina Parece brasileña Súbete en el tubo Que te jugada con la leña La band cross Me dio una tatuilla Y la playboy Quiere verme dando estilla El tiguerón Que no se encaquilla Si te doy la hora De mis roles Tu te esquillas El tiguerón Que no se encaquilla Te doy la hora Tu no te esquillas Pídeme lo que tu quieras Yo compro lo que tu pidas Que tu novio es más pique Que tu que yo no sea atrevida Al parecer le uso un uniforme De palpido El colo De una enfermedad No se le quita como el sida No me compare con nadie Yo soy único Le molesta porque crezco rápido Flow pello público La baby loca con el colorado Y yo le digo suave Pa' verle ese culo Y le venir como un mandau Le gusta dos pátanos Pero a mí el todo Con, con, con Me chucar lo suave Con este pilón Mariguayo Por más que me caiga Hasta no tengo clon, con Siempre gano fácil Por nunca cojo Báilame suave, suave Dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby tu no ve que sobre el tigueraje Les dije soy maletero Pa' cargarte ese equipaje Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el pilón Suave Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el pilón Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Suave Suave Que viva la chocha Que viva la droga Que viva la puta, oh, hey, chinga como loca, es una demonia, esa es mi puta, oh, hey, abre la boca, un poco de coca, es mi bicho y lo chupa, oh, hey, conmigo se boca, habla aquí a la roca y expreso la rumba. Desde esa catao andamos a los locos, se me salieron los tornillos de coco, ando con los palos y los tumba coco, rap, 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 te metemos unos pocos, si esta peluda mera baby yo te bodo, no vengas pa' el party si estas en periodo, tu da tu maceta camina con los codos, mami si te pelas te voy a untar el yodo. Chiri, chiri, bang, chiri, bang, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang, si tu gasto se pega, chiri, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang, a bailar la macarena. ¿Qué tú quieres lana, plata, cuarto dinero, pídeme lo que tú quieras, pero báilame primero, en la cama, en el piso, en el tubo, en el cielo, a ti mi bicho te ama, pero yo a ti no te quiero. Cuéntate bien y te presento un par de amigos, Valencia, Kakuchi y Valentino, son gente que siempre andan conmigo, de verdad no como las de tu novio que son chinos, aquí no se pregunte cuánto vale, dame lo que es mío, sé que esta mierda funciona. Ustedes me rompan, pero no vale, porque yo vivo donde tú vacacionas, tu gata siempre me menciona, y tú siempre las perdonas, conmigo bebé mujer, y tú lo más que le has ofrecido son coronas. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo, suave, 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 suave. Trépate en el tubo, a ti te gusta duro, te gusta suave, por al frente y por el culo, en tu boquilla culo, baby, ya tú sabes cómo lo hago. Pide lo que tú quieras, que yo lo pago, te empiezo a tocar y se te formulado, tráeme la botella, aquí no compramos trago. Mueve esa alga, hasta que la leche se me salga. Mueve esa alga hasta que la leche se me sanga, 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 sanga la leche, sanga, 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 sanga la leche, sanga, sanga, sanga. Oye chico, las dominicanas tienen un culo. Wow. Acércate, voy a. Chachel. Ya tu chave. Chave. Suave. 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 Plan B, es plan B. Mami no me puedo aguantar, cuando yo te veo pasar. Cuando tú me bailas en el tubo yo me pongo loquito. Tocque. Gracias.